Sé que la película de Kimetsu salió en abril y yo la estoy viendo en septiembre, pero bueno, ya me la vi, entonces es hora de hacerle su debida opinión. Así que sí gente, sean bienvenidos a mi opinión acerca de la película de Kimetsu no Yaima, Mugen Train. Sin más parámbulos, comencemos esta misión. Me gustó el desempeño de los personajes, un desempeño que en la anterior opinión yo dije que habían evolucionado después del tema de la montaña Natagumo. Aquí en la película de Mugen Train evolucionan un poco más. El que más noté que evolucionó su personaje es Inosuke. Inosuke al ver las habilidades impresionantes de Rengoku, siente una admiración hacia él al grado de ese respeto. Ese respeto se ve reflejado cuando Rengoku se nos muere y al final este Inosuke le dice a Tanjiro que no es momento de llorar, que es momento de entrenar. Porque tienen la confianza del pilar de la flama. Y también el propio Rengoku que en la antigua opinión o en la anterior opinión yo me quejé porque los pilares no los conocemos a todos. Y en esta película te darán a conocer más acerca del pilar de la flama. Pero eso hablaremos más tarde. El demonio del tren que hizo un perfecto trabajo y casi su plan le sale a la perfección. El único problema que noté es ¿por qué mandas a unos niños con el pilar de la flama o con uno de los pilares? Como que no le encuentro la lógica. Es como si mandaras a una cucaracha a matar a un tigre, o sea no tiene sentido. El plan casi le sale perfecto, simplemente manda a los niños. Este Rengoku por instinto agarra uno del cuello y eso provoca una cadena que al final todo se despierta. Tanjiro parecía que ya lo había vencido pero de la nada no sale la sorpresa de que el demonio está fusionado con el tren. O sea es como ¿what the fuck? Es como ¿y cómo te fusionaste cuando lo hiciste desgraciado? O sea el plan le salía perfecto, pero lamentablemente después de que Tanjiro e Inosuke lo mataran. Los sustituyen así de la nada como si no existiera por la luna creciente. Akasa. ¿Alguien me puede explicar qué demonios hacía Akasa ahí? O sea no hay argumento y no me dan el contexto. En la película no me dieron un contexto del por qué Akasa estaba ahí. Estaba persiguiendo a Rengoku, a los cazadores. ¿Al demonio del tren? ¿Qué hacía Akasa ahí? Simplemente mataron al demonio del tren y de la nada sale Akasa diciendo Hola buenas tardes me presento soy Akasa quiero matar a Rengoku. O sea no le veo un poco el sentido. O sea simplemente Akasa es como para la batalla épica de los últimos 30 minutos y ya. O sea y ya. Es como ¿pero el argumento del por qué está ahí? No me lo da la película. A lo mejor el manga sí pero estoy hablando de la película. El manga aquí ahorita está un poquito relegado para allá. Así que en la película no hay ese contexto o argumento. En el manga sí a lo mejor pero no me leo el manga y pues ya ahí sabe qué pedo. Pero repito en la película no hay argumento por el cual Akasa estaba ahí. Simplemente aparece, sustituye al demonio del tren y se mata a Tilar. Y ya. Es el único defecto que le veo a los demonios. Pero por lo demás todo bien. Sin duda alguna el que se robó toda la película fue el Pilar de la Flama, Kyoguro Rengoku. Este pavo conocimos su historia porque en la anterior opinión yo dije que no conocemos el pasado de los pilares. Bueno pues conocimos el pasado de Rengoku. Un pasado difícil donde su padre incluso le valía madre si su hijo hacía algo extraordinario. Pero a él no le importaba, él quería seguir adelante por su hermano y por su madre ya fallecida. Después de que se sale del sueño del demonio del tren, le idea una estrategia a Tanjiro en tan solo segundos. O sea en segundos. Le bastó un ataque para analizar toda la estrategia para que Tanjiro e Inosuke se derrotaran al demonio del tren. Y ya. Inclusive ayudó a Tanjiro a retener sangre de la herida que le provocó el conductor del tren que estaba poseído. Pero lamentablemente lo de Akasa aún duele. Repito aún duele porque repito. ¿Qué carajos hacía Akasa ahí? No me dan contexto. Al final la batalla fue que te cagas. O sea la animación de puta madre. No hay otra palabra que describirlo que de puta madre. De cinco estrellas. La banda sonora en los momentos épicos de Kyoguro y en general de toda la película. Tanto tristes como de nerviosismo. Están on fire 9000. Aprobación inmediata. O sea está brutal todo. La pelea fue increíble. Y ya cuando Rengoku parecía que iba a morir o parecía que iba a perder. Se saca su última postura. La novena postura. Que hasta él mismo dijo que era la postura final. O sea ya para rematar. Ya para acabar todo. Pero lamentablemente se veía que el demonio pues iba a ganar. Porque pues su habilidad es regenerarse en putiza. O sea literal. Le cortas un brazo y se regenera en dos segundos. O sea era imposible ganarle. Al final Kyoguro hizo la pelea. Pero al final el demonio logra hacer una maravillosa jugada. Atravesarle el cuerpo. Y con ello vencer a Kyoguro. Fue un final la verdad triste. Porque ya lo tenía. O sea Kyoguro ya lo tenía. O sea le sacaste el power up de la novena postura. Luego lo hiciste recordar a su madre. Que por el poder de la madre siempre funciona. Pero aquí nunca funcionó. Y luego me das la falsa esperanza. Cuando aún atravesado con todo y el brazo del demonio. Kyoguro intenta cortarle la cabeza. Y no lo logra. O sea me diste tres. Tres emociones para que Rengoku le ganara. Y al final no pasó nada. Que cabrón. Al final vemos a Rengoku desangrándose. Y cuando el demonio estaba a punto de irse a la oscuridad. Porque estaba a punto de amanecer. O sea loco. Kyoguro lo tenía aquí. Con el brazo aquí agarrado. Para que no se escape. Para que venga el sol y se lo queme. Pues no tampoco. Cuarto argumento. Que me mandas al batalero. Tanjiro le arroja su espada. Pero al final no le pasa nada. Y al final se echa un speech muy emotivo. Y al final con la canción de fondo que le ponen. Es que te rompe el corazón. Te rompe completamente. En el speech. No sé qué dijo. No me acuerdo. Pero al final dijo que Rengoku era el ganador. Y que el demonio era el perdedor. Antes de morir. Este Rengoku le dice a Tanjiro. Una cosa muy importante. Sobre el tema de la danza del dios del fuego. Le dice a Tanjiro. Que vaya a la casa. O a la mansión de los Rengoku. Que busquen unos manuscritos. Acerca de la danza del dios del fuego. Para ver si encuentra algo por ahí. Sobre el tema de la flama y toda la hueá. Si encuentra algo por ahí. Es un argumento. O algo muy importante que nos dijo Rengoku. Y que puede servir para la siguiente temporada. Para investigar un poco más. Acerca de la danza del dios del fuego. Al final. También dice unas palabras muy emotivas. Que se las voy a dejar aquí. Porque la verdad. No las escribí. Y no me acuerdo de ellas. Y con ello. Despedimos al pilar de la flama. Kyoguru Rengoku. Es un final triste. A todos echamos a llorar. Yo me eché a llorar. La verdad. Bueno. No me eché a llorar. Porque estaba mi familia. Pero si hubiera estado yo solo. Como en este momento. Me rompo y me echo a llorar. Si no lloraste con la muerte de Rengoku. Pues aquí la película te remata. Porque en los créditos aparecen imágenes de Rengoku. Él. Con su cuervo. Con su familia. Y al final de todos los créditos. Su espada rota. O más bien. El mango de su espada. Y si con eso. Aún no te terminas de romper. Agrégale la épica canción de Lisa de Homura. O sea. Ya. Con eso ya te destruye el corazón. Y literal. O sea. Si yo soy muy sentimental. Porque lo admito. Soy muy sentimental. Con esto me rompes. Con eso me rompiste el corazón. No tengo nada más que decir señores. Y al final. Así termina esta épica película. Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Es una película espectacular. Me la pasé increíble viendo la película. Si no hablé de la animación. O de la banda sonora. Es que. Que quieren que diga. Que ya se haya dicho antes. La animación. Espectacular. Carlocos. O sea. Increíble. Se nota aquí que Ufotable. Le metió el doble de presupuesto. O hasta el triple. Porque ellos sabían. Que esta película. Iba a ser un bombazo. Y no se equivocaron. Es una película. Con una animación. Impresionante. Bien detallada. Muy impecable. Aplausos. Para Reymundo. Y todo mundo. También la banda sonora. O la música de fondo. En los momentos precisos. Ahí está. Quieres una música épica. Ahí está. Quieres una música triste. Ahí está. Quieres una música de nerviosismo. Ahí está. Es perfecta la coordinación con la música. Y eso mira. Es de aplaudirse. Y por el tema de Akasa. Que repito. Es el único detalle que le encuentro. Que carajos. Hacía Akasa ahí. Repito. No me dan un argumento. Por el cual Akasa estaba ahí. Repito. Estaba persiguiendo a Kyoguru. Estaba persiguiendo al demonio del tren. Que hacía Akasa ahí. Simplemente sustituye al antagonista central. Es como. Pero por qué me haces esto. Por lo demás. Y la muerte del señor Rengoku. A esta película. Yo le doy nada más. Y nada menos. Que obviamente. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Bien merecidas. Inclusive le iba a dar seis. Pero el tema de Akasa. Es el que me enfadó. A lo mejor en el manga. Me lo explican. Pero repito. No estoy hablando del manga. Estoy hablando de la película. Y en la película. No me dan el contexto. Por el cual Akasa está ahí. Por lo demás. Todo increíble. Perfecto. Espectacular. Hermoso. El arte es brutal. Y la música. De fondo. Es impresionante. Los personajes también evolucionan. De una manera brutal. Kyoguru se roba el show. No. Esta película. Es lo mejor del año. En el tema de animación japonés. Porque está. On fire. Así que sin más. Nada gente. Díganme. ¿Qué les gustó la película? ¿Qué aspecto les gustó de esta película? Y cómo sintieron la muerte del Pilar de la Flama. Sin más preámbulos gente. Denle su bonito like. Para este tipo de videos. Suscríbanse al canal también. Por favor. No sean malitos. Y sin más preámbulos. Me voy a despedir. Por única vez. Con el. Con el saludo final. Del canal secundario. Así que sin más gente. Nos vemos hasta el próximo. Llamado de la Flama. Chao. Chau. 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 Chau.